El año pasado, en el presupuesto provincial, se asignaron 70 millones de pesos para estimular o reconocer al productor agropecuario que hace bien las cosas en el campo. Este año, después de esta experiencia que hemos tenido el año pasado, que fueron más de 2.000 productores que validaron esas prácticas, este año hemos levantado un poco la vara, tenemos más recursos, y son prácticas que nosotros queremos estimular, por ejemplo, capacitación, asociarse. En el contexto de cambio climático, que vivimos con muchos problemas de clima, tratamos de incentivar, conservar el suelo, implantar gramiñas, rotar cultivo. Y bueno, me parece que este programa que vino para quedarse, porque es una política pública, que tiene mucho consenso, y que se está contagiando en el resto del país. Ya, por ejemplo, Santa Fe hace pocos días ha lanzado un programa más o menos parecido, con distintos matices, pero en la misma dirección. Buenos Aires también está en ese camino. Pero insisto, nosotros creemos que es un programa que alienta, sobre todo, a hacer que la producción sea sustentable. Esto es que también, todos coincidimos en este objetivo, hacer sustentable la producción, ya no solamente en materia económica, sino sobre todo en materia ambiental y social, que son las grandes aspiraciones que tenemos nosotros. Ustedes han cronicado muchas veces y habrán escuchado a veces la dicotomía que resulta entre lo productivo y lo ambiental. Y nosotros creemos que tienen que ir de la mano, hay que potenciarlo. Son valores que no se contradicen, al contrario, se tienen que potenciar.